¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con este primer número que aparece. El 7 que se escribe tal como se pronuncia, excepto si es que fuese un 1, que pondrías un nada más. Ahora viene acá enteros, porque no está en una fracción el 7, por eso. Y le agregas la S porque es plural, porque 7 es mayor que 1. Y ahora, el que está arriba también se escribe como se pronuncia, excepto si es un 1, como en este caso, que solo se pone un. Y cuando abajo hay un 2, como dice acá, se pone la palabra medio. Y listo. No olvides que si es que arriba fuese mayor que 1, hubieras puesto la S al final. En este caso queda ahí nomás porque era un 1. 7 enteros y un medio.